Un saludo especial a todos los administrativos, docentes, estudiantes y graduados de nuestra Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio. Quisiera hoy aprovechar este momento para recordarles que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, podríamos reflexionar desde la ciencia de Dios, desde lo sobrenatural, porque la ciencia humana, que es lo natural, ha dicho mucho, pero desde Dios o desde la ciencia divina, ¿qué podemos decir? Primero recordar que esta pandemia nos recuerda algo esencial, debemos tener humildad porque nosotros nada somos, en el fondo somos frágiles y débiles y esta pandemia nos ha hecho ver de que en el fondo nuestra carne es débil y es frágil. Segundo, debemos tener obediencia, hoy se nos ha dicho a través de las autoridades que debemos cooperar, dejando de ser egoístas para que todas las estrategias de prevención nos ayuden a todos. ¿Qué tal poner de parte tuya un poco para poder hacer ejercicios de prevención y ayudar en el trabajo, en la casa? Y finalmente, este tiempo es un tiempo de gracia y alguien me podría decir, padre, ¿cómo va a ser un tiempo de gracia con las muertes y los sufrimientos? Pues es un tiempo de gracia porque nos hace recordar que debemos volver a Dios y que hay que recuperar esos valores en familia, que hay que recuperar esa unidad, que hay que recuperar la esperanza y la fe. Es tiempo de gracia porque nos está diciendo la pandemia que como enfermedad también nosotros estamos implicados de algún modo en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir, en los hábitos. Por eso hoy esta pandemia nos está recordando que hay que volver a Dios, porque los salmistas, los escritores sagrados nos han dicho que aunque pasemos por cañadas oscuras y vamos de la mano de Dios, esta situación la vamos a superar. Por eso despierta con esperanza cada mañana, despierta con alegría, cuídate, protégete, pero siempre ten presente que la fe y el amor en Dios es una herramienta poderosa para superar esta situación. Por eso recuerda que aunque pasen momentos difíciles, que nadie te robe la paz.